¿Estamos listos muchachos? Ahí va, 5, 6, 7 y... Los invitamos a que vengan a conocernos y prueben algunas de nuestras clases como Salsa, Mambo, Afro, clases para niños de todas las edades Salsa Cubana, Flamenco, Pachata, Pachata Sensual, Sevillana, Ballet, Contemporáneo, Kizomba, Kip Ho, Bailes Urbanos y Rumba Alamana, Alamana, Alamana... A la mano, a la mano, a la mano, a la mano Y nosotros aquí, en nuestra escuela PR Movimes, una vez al mes, hacemos shows y baile social como motivo de convivencia, donde traemos a grandes profesionales del mundo latino, tanto flamenco y otras especialidades, donde ofrecen sus workshops. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!